Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Regresan las lesiones a Santos. La ofensiva sufre dos bajas. Las lesiones no dejan en paz a Santos Laguna, pues el equipo lagunero reportó nuevas bajas de cara al partido frente a Pachuca el próximo sábado. A través de su informe médico semanal, el equipo guerrero dio a conocer las lesiones de Brian Lozano y Andrés Ibargüen, quienes no podrán jugar en el Estadio Hidalgo ante la Escuadra Tusa. En el caso de Brian Lozano, el mediocampista charrúa presentó una lesión de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que su tiempo de recuperación estimado va de los 10 a los 14 días. Respecto al problema de Andrés Ibargüen, el colombiano sufrió una lesión grado 1 en el soleo de la pierna izquierda y de igual manera, su tiempo de recuperación oscila entre los 10 y 14 días. Además, Carlos Acevedo y Jonathan Díaz continúan en rehabilitación, por lo que todavía no podrán ver actividad este fin de semana. Por otra parte, habrá que esperar para ver el estado físico en el que lleguen los jugadores que se encuentran con su selección nacional disputando la fecha FIFA, ya que algunos como Félix Torres y Ayrton Preciado verán actividad este jueves.